Uno de los temas más preocupantes para el gobierno y también para todos nosotros, para los ciudadanos, es qué va a pasar con las tarifas de los servicios públicos, en particular las tarifas que tienen que ver con energía. En este tema el gobierno va a adelantar novedades, entiendo, en cualquier momento, que tendrán que ver con la tarifa, con el costo, con los cuadros tarifarios. De hecho va a intervenir los entes regulatorios. Está con nosotros un especialista en energía, el exsecretario de Energía, Emilio Apud, ingeniero especialista en todos estos temas, para ver si nos puede aclarar qué es lo que él considera que hay que hacer y qué es lo que viene anunciando el gobierno si van en la misma línea. ¿Qué tal, ingeniero Apud? Un gusto saludarlos. Soy Laura Sverdlich. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo le va? Bien, bien. Ustedes, usted y su grupo de colegas, hace rato, hace años, hace casi le diría una década, que vienen advirtiendo que como se venía manejando el tema tarifario, íbamos a un colapso. Sí, por eso tendrían que preocuparse, además de la tarifa, en la calidad y la disponibilidad de energía, ¿no? Porque si seguimos en este tren, es muy probable que falte electricidad, que falte gas, que falten combustibles, ¿no? Entonces no hay energía más cara que la que no se tiene, eso es lo que hay que tener en cuenta. Así que, bueno, pero otra corrección que hay que hacer a la introducción es que ya están intervenidos los entes. Los entes, desde que el kirchnerismo asumió en el 2003, ¿no? En sus tres gobiernos previos al de Macri, tuvieron, este, intervinieron... Interventores. Intervinieron, sí, ambos entes para usarlo como una herramienta intervencionista, ¿no? De meterse en el estado donde en realidad ya hay reglamentaciones por ley. Llega Macri y regulariza, llamando a concurso, para los directores que, según la ley, tienen que durar cinco años, se licen por concurso y se ratifica en el Senado y en diputados. Entonces, apenas vuelve el cuarto gobierno kirchnerista, lo primero que hace es volver a intervenir. Entonces, ahora se quieren, bueno, hablando mal y pronto, hacer la avivada de, después de cuatro gobiernos con intervenciones, dos meses antes de irse, llaman a concurso para regularizar los cargos en el directorio, ¿no? Y poner un interventor que sea afín al gobierno anterior, ¿ese era el objetivo? No, no, ellos dicen, terminamos la intervención y hacemos concurso, por supuesto, con un... Un personaje afín. Un comité de selección afín y con, ya con nombre y apellido, bueno. Entonces, ahora lo que se hace con la ley de emergencia energética, bueno, puede, a través de decretos de necesidad de urgencia, se puede ir manejando por fuera del marco regulatorio. Y a mí me parece que es necesario, en los primeros meses, yo pienso que cinco o seis meses, que esté intervenido por gente especialista que nombre el actual gobierno, de manera de ordenar los entes reguladores, volverlos a su cauce, ¿no? Lo que tienen que hacer, es decir, establecer las tarifas justas, velar por el cumplimiento de los contratos de concesión, etcétera, y ahí sí llamar a concurso para regularizar la conducción de los entes. Pero yo le agregaría algo más. Nosotros estuvimos estudiando el tema y no tiene sentido que haya dos entes reguladores. Entonces, para mí, después de haberlo estudiado bastante y en sintonía con la política que quiere implementar el actual gobierno, lo que habría que hacer es ajustarlos a la realidad actual. Por ejemplo, donde la competencia va a ser fundamental y donde van a aparecer la figura de comercializadores, que hoy no existe, etcétera. Entonces, el rol del Estado, a través de los entes reguladores, no va a necesitar de dos infraestructuras separadas, sino que puede haber un ente regulador de la energía. Entonces, nos ahorramos trámites burocráticos, personal, autoridades, un montón de burocracia. Así que yo lo que haría es que seis meses, poner a tono los entes reguladores para fusionarse y ahí llamar a concurso para tener un solo ente regulador de la energía. Es una sugerencia que no sé si es lo que van a hacer. A lo mejor sí, no lo han explicitado todavía. Ingeniero Apudi, ¿qué va a pasar con las tarifas? ¿Qué es lo que nos preocupa a todos? Ayer el ministro Caputo dijo en una entrevista que el plan es ir aumentando de a tercios hasta poder sacar los subsidios un tercio por año. A mí me parece que es un poco lento eso, ¿no? Ellos habrán hecho los números, es una decisión política más que técnica. Si uno quiere hacer un tercio por año con una inflación del 200% anual, no sé, no se va a terminar, me parece, que en tres años de resolver el problema. Acá hay que tomar medidas más drásticas, que, bueno, yo no digo que lo hagan de un día para otro, pero en el transcurso del año se tendría que recuperar el equilibrio entre tarifas y costos económicos del gas y de la electricidad. Porque hoy por hoy solamente hay un sector de la ciudadanía que está cargando casi con todos los costos económicos y que no tiene subsidio, salvo por inflación, que es el 35% de lo que se denominó el segmento 1, que lo había definido el gobierno anterior. El resto no paga ni el 20% del costo de la energía. Y no sé de dónde va a sacar el dinero el Estado para pagar, no solamente para que siga funcionando, sino para generar inversiones. Si no hay inversiones, los subsidios aumentan además porque los costos de la ciencia, ¿no? Entonces no coincido de que haya que recorrer un sendero tan largo. Salvo que consigan alguna financiación en el exterior, no sé en dónde. Yo le tomo la palabra al presidente cuando dice que no se va a imprimir más. Entonces voy a sacar la plata para los subsidios. Entiendo, entiendo. Para mover las tarifas, de todas formas, hay que hacer audiencias públicas. Sí, empiezan, están citadas a partir creo que del 8 del mes que viene, del 8 de enero. ¿Y se va a hacer un aumento similar para todas las categorías o los aumentos se entiende que van a ser diferentes según, no sé, consumos o zona geográfica? Yo creo que eso todavía no está aclarado. La tarifa es una cosa y el valor de la tarifa es otro, ¿no? La tarifa en estos momentos es un galimatía que tiene como 20 escalas. Este R1, R2, R3, R21, etcétera, que no nos entiende nadie. No es el único de la tarifa y definir un segmento de la población, aquel segmento de la población que realmente no está en condiciones de pagar la tarifa plena. Y se incluiría esa gente dentro de la tarifa social que recibiría gratis una cierta cantidad de metros cúbicos de gas y una cierta cantidad de kilovatios hora mensuales de manera que puedan tener acceso a estos servicios esenciales que no pueden pagar. Y una vez excedido ese cúbico, pagan la tarifa plena y el valor de esa energía que no pagan se le va a reembolsar a través de algún organismo del área social o socioeconómica, no sé, ANSES, a través de una tarjeta SUBE o una tarjeta bancaria, ¿sí? Pero no como hasta ahora que el subsidio se daba a las empresas, ¿no? Es complejo determinar quién accede a la tarifa social porque hay mucha gente que aún teniendo trabajo y teniendo su casa, porque la heredó, porque la pudo comprar en algún momento, hoy cayó en la categoría de pobre. Entonces, ¿cómo se demuestra en ese caso que esa persona hoy que vive en un departamento por ahí o en alguna casa o casita está en la categoría en la que se le complica pagar una tarifa plena? Hay que usar datos de la parte de vivienda, la parte del INDEC, salarios, etc. No es mi especialidad, pero hay formas. Entiendo que lo han estudiado ya algunos especialistas y se puede determinar con cierto margen de error. Por supuesto, va a haber errores por inclusión y por exclusión, pero eso es inevitable. Lo que sí, no tiene sentido que el 65% de la población pague una quinta parte de lo que cuesta la energía. ¿Por qué? Porque no vamos a quedar sin energía, ¿no? Es una cuestión de ser más buenos o menos buenos, ¿no? Entonces, hay que ir a ese segmento y esa gente, y además hacer un control periódico, ¿no? Porque no es una cosa estática. Uno cambia, pueden entrar más pobres, pueden salir pobres, etc. Pero va a haber una clase que siempre paga el pato, que es la clase media, media baja, ¿no? Eso, en mi punto de vista, va a ser inevitable que tengan que hacer el ajuste y pagar la tarifa plena. Y le hago una pregunta más. ¿Qué pasa con los colgados a la energía eléctrica? Son muchísimos, muchísimos. Bueno, esto con los gobiernos populistas se agravó. Yo recuerdo que en la década del 90, cuando se privatizaron los servicios, se llevó casi al mínimo esto, ¿no? ¿Por qué? Porque la autoridad de aplicación aprobaba las medidas para terminar con los colgados que presentaban las empresas, ¿no? Las empresas distribuidoras. Después, este, no, se empezó a hacer la vista gorda, qué sé yo. Pero es un tema que o lo resuelven las empresas con la anuencia de la autoridad de aplicación, o, este, le van a tener que dar un subsidio por esas energías si es que no los dejan terminar con los colgados, ¿no? Los colgados, ¿qué son? Son grupos de gente de pocos recursos que, bueno, se agarran de un cable que va por la calle y después con eso se distribuyen entre ellos. Sí, sí, una conexión precaria que, bueno, no está registrada y que quita energía a los que sí están registrados y a la vez que los expone a riesgos, ¿no? A riesgos importantes. Sí, pero además es ilegal, ¿no? Yo creo que mientras sigamos pensando que la ley es de cumplimiento voluntario y no obligatorio, vamos mal. Si usted roba, bueno, tiene que atenderse a las consecuencias, ¿no? Es decir, a mí no me alcanza el sueldo, ¿por qué no me alcanza el sueldo? Voy y salgo y le robo al vecino, ¿no? No es así, así no funciona. ¿Ingeniero, cuándo cree que se van a empezar a ver los aumentos en las facturas? ¿Ya en enero? No, yo pienso que en febrero o marzo, porque es necesario cumplir con las audiencias. Con las audiencias, claro. Si no, va a haber problemas con la justicia que va a avalar los amparos, ¿no? Como lo ocurrió en el gobierno de Macri. Ok, ok. Bueno, entonces tenemos que seguir esperando a ver qué sale de las audiencias públicas, que van a tener lugar en enero, y a partir de ahí probablemente volvamos a contactarlo para seguir hablando de este tema. Con todo gusto. Muchísimas gracias, ingeniero Emilio Pud. Aprovecho para agradecerle las reiteradas veces que me atendió y le deseo muy feliz año. Felices fiestas. Adiós. Igualmente, adiós.